Hoy estamos aquí porque hemos hecho un mérito, como también lo ha hecho Nacional. Yo creo que somos dos finalistas y hemos hecho un mérito para estar aquí. Y ellos tienen que tomar esa memoria de las cosas buenas que han hecho. Hemos hecho muchas cosas buenas. Y ahora vamos a, como dice, en el examen final, ante un gran equipo y veo al equipo metidito, veo al equipo concentrado y veo al equipo con optimismo de pelear a esta estrella. Creo que hoy también estoy con esa tranquilidad que tengo un gran equipo también para pelear a esta final. Esta final va a ser bonita, con dos equipos, por algo somos los dos equipos que estamos de primero en la reclasificación. Y yo creo que tanto Nacional como Millonario han hecho mérito para esto. Y nosotros estamos tranquilos y con mucha confianza con este equipo. Aquel fue un partido de Copa Libertadores. Repito, también creo yo con dos grandes equipos. Uno de los dos equipos, los mejores equipos del fútbol colombiano. Y hoy vamos a disputar una final, una final, un título. Repito, yo siempre he tenido esa tranquilidad de que yo me siento seguro con lo que estoy entrenando. Me siento seguro con mi equipo. Por algo estamos en esta final. Y temor ni miedo nunca he tenido ni lo voy a tener. Mañana este equipo tiene que salir a jugar como me gusta a mí, a proponer, a divertirse, a jugar una final. Todos los días les digo a ellos, hoy hay 18 equipos eliminados. Hoy hay dos clasificados en una final. Y ellos tienen que disfrutar eso. La final es para disfrutarla, para jugarla. Y yo creo que ellos, con ese convencimiento que tienen, estoy seguro que vamos a salir a proponer y vamos a salir a buscar ese resultado que nos queremos ir a Bogotá. Cuando tú vas a jugar contra la final, nunca te puedes sentir favorito. Nosotros tenemos confianza en lo que estamos haciendo. Nos sentimos también con la capacidad para pelear esta final. Pero indudablemente que no podemos esmeritar que vamos a enfrentar a un buen rival. Yo creo que este equipo, lo que dices tú, ya tenemos tres años y medio de estar cosechando y de estar en los torneos peleándolos. Y que eso también es algo que a mí me satisface de este millonario que pelea todos los torneos. Y ahora tenemos esta bonita oportunidad de estar en la final y pelearla. Y lo que todos estamos buscando, ganarla. Ganarla porque nos hace falta eso. Pero sin presión, sin presión. Estamos tranquilos. El día sábado va a haber un campeón. Nosotros vamos a buscar que seamos nosotros. Pero indudablemente que son dos equipos que hicieron un buen torneo, que pelearon en la liga y que hoy están jugando la final.